En estos momentos que estamos viviendo es donde nos debemos de preguntar cuáles son los hábitos que hemos desarrollado en nuestra casa, cuáles son esas pequeñas acciones que diariamente van edificando una cultura en nuestro corazón, acciones que van edificando una manera de comportarnos en nuestro hogar. Recuerda algo muy importante, lo que nuestros hijos aprenden de nosotros no es lo que nosotros les decimos que tienen que hacer necesariamente, lo que nuestros hijos aprenden de nosotros es lo que nos ven hacer. La repetición de una acción marca el corazón de una persona más que las palabras que repetimos. Obviamente todo comienza con palabras, pero todo comienza con palabras que deben de ser seguidas por acciones. El tema de edificar toma tiempo. Nadie edifica una familia saludable, una familia que camine con Dios, solo porque van un domingo a la iglesia, solo porque una vez por día oran por los alimentos y las otras dos se les olvidan. Una familia no, una familia se edifica cuando repetimos aquellas cosas que a Dios le agradan, cuando somos obedientes haciendo lo que a Dios le satisface que hagamos. Así que quiero motivarte, tal vez tú tienes hijos pequeños ahora, qué buen momento para comenzar con ellos. Pero debes de recordar que no solo es una temporada en la vida de tus hijos, hay que ser consistentes y mantener el tiempo y avanzar en ese tiempo, haciendo lo correcto delante de Dios. Se pone el fundamento, se levantan las paredes, luego se pone el techo, las ventanas y así mismo en el hogar de cada uno de nosotros debe de ser edificada la palabra de Dios como los materiales de construcción. Quiero que vayamos a la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 18, dice así la palabra de Dios. Instrucciones de Dios a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Les dijo, o estando en esa tierra prometida, por tanto, pondréis estas palabras. Se parece un poco a lo que Jesús dijo. El que oye mis palabras y las pone en práctica, dijo él. Aquí está diciéndole Dios a su pueblo, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y vuestra alma y las ataréis como señala vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, para que vean o para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. Wow, el Señor le dice algo al pueblo muy, pero muy poderoso. Le está diciendo Dios al pueblo. Ok, en esa nueva temporada a la cual van a entrar, hay un código de edificación de las familias. Y el código de edificación de las familias, dijo el Señor, es mi palabra. Mi palabra tiene que ser tu código de edificación. Los valores de mi reino, los principios de mi reino, le dijo Dios a su pueblo, deben de ser los que tú vas a usar para levantar tu familia. Y todo comienza, Dios le dijo, y te lo quiero decir hoy a ti, todo comienza con papá y mamá. De pronto eres un papá soltero, una mamá soltera, entonces todo comienza contigo, pero si eres una pareja, comienza con la pareja. Y Dios le dijo, van a poner mis palabras en su mente y en su corazón. Quiero revisar lo que dice ese versículo porque es muy poderoso. Dice en el versículo número 19, estas palabras las vas a enseñar a tus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, en la mesa, en la sala, donde quiera que sea. Cuando andes por el camino, cuando estés de viaje, cuando los vayas a dejar al colegio, cuando estén de vacaciones. Dice, cuando te acuestes, ve a acostar a tus hijos, hables la palabra de Dios, bendícelos. O antes de que se vayan a acostar, dales una palabra de bendición y cuando te levantes. Lo mismo en la mañana, bendícelos, te bendigo, hijo, te va a ir bien, vas a tener éxito, vas a tener victoria. Dice también, pero hay una instrucción adicional, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra, que Dios, tu Padre, juró a tus antepasados para que sean tan grandes y largos los días como los cielos sobre la tierra. Algo que me llama mucho la atención de esa palabra es que Dios nos está diciendo, ustedes tienen que vivir una cultura de Dios, enseñársela a sus hijos, pero también que las puertas de su casa, las puertas y los marcos y las columnas, reflejen que ustedes son personas del reino, reflejen que ustedes son personas que me aman. Así que cuando alguien te visita, cuando alguien llega a tu casa, debe de oler al reino de Dios, debe de entender que en ese hogar hay algo diferente, que en esa familia Dios reina. O sea que esa persona va a llegar y va a sentir la fortaleza. Qué lindo cuando oímos personas que nos dicen, wow, cuando yo vengo a tu casa, siento algo diferente. Cuando yo vengo a tu casa, siento que Dios está conmigo. Cuando yo vuelvo a tu casa, siento que encuentro la paz. Eso es lo que debe de pasar. O sea que no te avergüences de ser cristiano y en el tiempo que estamos viviendo hoy, que podemos usar la tecnología, hay que usar la tecnología muy sabiamente para poder compartir nuestra fe. Ya no solo puedes compartir tu fe de una manera personal, puedes compartir tu fe también a través de la tecnología, compartiendo pensamientos, las enseñanzas de tu iglesia, versículos de la Biblia, principios y valores que nos ayudan a todos a caminar con Dios. O sea que no nos podemos avergonzar de todo esto. Y la Biblia hace una promesa. Y la promesa que Dios hace, lo repito, dice el Señor, vuestros días y los días de vuestros hijos serán tan numerosos en la tierra como los de los cielos sobre la tierra. Wow, a mí me impacta esa palabra y quiero declararla para ti. Estoy seguro que donde estás escuchando, donde estás viendo, Dios te ha hablado. Y te quiero recordar que aunque esté el viento soplando fuerte en contra de tu casa, quiero declarar que aunque las aguas estén azotando, Dios te va a dar la victoria. Jesús lo ha prometido. Tu promesa viene, pero debes de asegurarte de hacer lo correcto en este tiempo.